El presidente electo, el señor Luis Sabinader, ayer volvió a designar, a nominar a algunos de sus funcionarios. Dos de los tres ministros, ya que hacían falta para completar, fueron designados ayer. Algunos ya se estaban, hace días, había algunos rumores, ya esos rumores fueron confirmados en el día de ayer. El presidente electo, Luis Sabinader, anunció la designación de Eduardo Sánchez Lobatón, conocido como Yayo, quien será el director general de aduanas. Una importante dirección, incluso muchos dicen que es tan importante como un ministerio o quizás más. ¿Verdad? Por la importancia que reviste esta institución. Luis Valdés será el próximo director de la Dirección General de Impuestos Internos. Otra entidad también, imagínese usted, es la mayor, es recaudadora, la institución que recauda todo el dinero es esta de aduanas. Perdón, impuestos internos. Impuestos internos, bueno, entre las dos, van de la mano, y aduanas e impuestos internos. Impuestos internos será como el brazo ejecutor, ¿verdad? El brazo que mete la presión, impuestos internos. Aduanas, ustedes saben, todos los puertos y todo eso, hay esta aduana metida. Y cuando en esas importaciones que hacen, las exportaciones también, hay esta aduana. Ellos serán los nuevos titulares de estas instituciones, de aduanas, y también de impuestos internos, los señores Eduardo Sanz Lobatón y Luis Valdés, que estará en puestos internos. A partir del 16 de agosto, según lo ha anunciado ya el presidente electo, Luis Abinader. En mensajes a través de su cuenta social de Twitter, Abinader confirmó además, confirmó, porque ya se había adelantado algo, al señor Orlando Jorge Mera, será el ministro de Medio Ambiente en la próxima gestión gubernamental que encabezará el señor Luis Abinader. Asimismo, Abinader informó que la señora Carmen Heredia, viuda guerrero, será la nueva funcionaria que ocupará el Ministerio de Cultura. A partir del 16 de agosto. Ahí entonces están dos de los tres ministerios que faltaban por nominar a sus titulares, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Medio Ambiente. Solamente falta, que no se sabe aún quién será o qué pasará, con el titular del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Educación superior, Ciencia y Tecnología.